Este proyecto nace hace más de 15 años aquí en Puerto López con la Radio Revista de Orientación Familiar Camino al Éxito. Hemos venido trabajando desde diferentes lugares y en diferentes áreas llevando ayuda social y cosas como estas, ¿no? Pero en esta ocasión hemos proyectado llevar cursos prácticos como curso de guitarra práctica que se está dictando en este momento en Ayampe y también en Río Chico. También estamos dictando el curso de computación en las cabañas de Ayampe. Estamos dictando el curso de elaboración de productos químicos en las Tunas y en Puerto Rico estamos dictando el curso de manualidades en Fómics. Y próximamente en Salango, donde estaremos lanzando el proyecto de primeros auxilios también, cursos prácticos, la idea o la finalidad es que nuestra gente, mi prójimo, la gente que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios, igual que yo, puedan tener una herramienta en sus manos y poder emprender, salir adelante. No tiene otro objetivo. El único propósito es entregar una herramienta de trabajo a mi prójimo. Como en este caso lo hemos venido haciendo desde antes. Vamos a dictar el curso de elaboración de productos químicos. Los alumnos, cada aspirante aprenderá a hacer shampoo, jabón líquido, gel, alcohol, suavizante de ropa, en fin, son diferentes los productos que aprenderán a elaborar. Y por supuesto, yo debo insistir, aprendiendo a elaborar estos productos, ellos podrán emprender cuando quieran una empresa y muy bien salir adelante. Hay algunos alumnos y en este momento el curso que estamos llevando es especialmente para las personas con discapacidades. La Asociación de Personas con Discapacidades Dios es Amor es quien sale beneficiado en esta ocasión de este proyecto que Camino al Éxito en el Cantón Puerto López está llevando a efecto. La Presidenta Maribel Rodríguez junto al abogado Marcos Daniel Mero desde el Departamento de Solidaridad, si es que no me equivoco. Entonces, ellos muy gustosamente nos extendieron un oficio solicitando este curso y nosotros con todo cariño, con mucho amor, porque es justamente lo que estamos haciendo, llevando estos cursos. Quiero invitar a todas las personas con discapacidades para que aprovechen este curso porque es para ellos a quienes les estamos llevando este curso en esta ocasión aquí en Puerto López. Invitarles a que participen de este curso, ponerse en contacto con la Presidenta Maribel Rodríguez o con el abogado Marcos Daniel Mero, quien está tomando las inscripciones para que participen aquellos que desean aprender a elaborar estos productos químicos. Insisto, la invitación está abierta para todas las personas que tienen una discapacidad. Es el momento y la oportunidad para aprender.